Un hombre tiene mal acostumbrados a sus hijos que solo se dedican a vivir de su dinero, pero un día les dará una lección. Debemos procurar que todo le parezca lógico. La película que inspiró el éxito, Nosotros los Nobles, El Gran Calavera, los inicios de Luis Buñuel en el cine mexicano. Domingo 21 de junio, 4 de la tarde. Por Ingenio TV, potencia tu mente. Gracias por ver el video.